También el gobierno informó que se aplicarán los cambios de la nueva currícula escolar una vez que pase la fiesta del carnaval. Y es por eso que se está esperando la reunión con la dirigencia del magisterio. Una vez que se ha hecho la nivelación, porque no siempre todos nuestros estudiantes llegan a nuestra unión educativa de manera con el aprendizaje uniforme, sino siempre hay esa diversidad y por lo tanto han hecho ya la nivelación correspondiente para poder ya empezar a trabajar con nuestros estudiantes a partir de después de las festividades de carnaval. O sea, hasta este viernes 17 es el proceso de nivelación y diagnóstico. Y en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia habemos 172 mil maestros y maestras, 150 mil y un poco más maestros y maestras y unos 20 mil administrativos entre secretarias, regentes. Entonces estamos hablando de un 0.0001% de los que han salido en la manifestación. Por eso también a esos colegas maestros les convocamos para poder dialogar, no es decir no, 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 sino propuestas.